Señoras y señores, pregunta del millón que lanzo al aire. ¿La Liga la va a ganar el Barcelona por méritos propios o porque el Madrid se la ha regalado? Algunos preguntaréis por qué lanzo esta pregunta al aire. Y la lanzo nada más y nada menos porque estaba escuchando el chiringuito del día de ayer, en formato podcast, porque en directo no lo suelo ver nunca, y bueno, pues ha surgido este debate, ¿no? O han salido esos argumentos, porque estaban desprestigiando el partido que hizo ayer el FC Barcelona y el juego que está haciendo el Barcelona durante esta temporada, lo cual estoy bastante de acuerdo con que el Barça esta temporada a nivel de juego está siendo bastante rancio y que está obteniendo mejores resultados, por lo menos en Liga, que el juego visto. El Barça ha conseguido hacer un equipo muy fiable a nivel de que prácticamente no encaja goles, está obteniendo unos números récords absolutos a nivel de goles encajados, muchas veces porque defiende bien, otras veces porque el rival también está muy torpe y porque el nivel ofensivo de los rivales es muy flojo. Y bueno, pues hay que decir que el Barça, quieras que no, tiene mérito que tenga esa cantidad de puntos, que está consiguiendo una cantidad de puntos muy importante. O sea, prácticamente no sé si ha empatado tres partidos y ha perdido dos, y lo demás son todo victorias, ¿no? Aquí la cuestión, señoras y señores, más que restarle mérito al FC Barcelona, lo que hay que hacer es mirar al Real Madrid, ¿vale? Yo creo que el Real Madrid, viendo el nivel que hay en este campeonato de Liga, que es una Liga absolutamente mediocre, a mi modo de ver, porque repito y reitero, los rivales no tienen ningún tipo de potencial ofensivo, son todos clubes vendedores, arruinados en un 95%, o sea que, bueno, pues yo creo que el Madrid tenía la absoluta obligación de, por lo menos, estar a la misma altura de puntos del FC Barcelona. Así que aquí, en vez de centrar los palos sobre el juego del Barcelona, si es mejor o peor, lo que hay que hacer, a mi modo de ver, es criticar al Real Madrid, que está haciendo una Liga absolutamente mediocre, donde el Madrid empezó muy fuerte, pero a partir del Clásico de la ida, se vino abajo a nivel de todo, ¿vale? De juego, de resultados, irregularidad, pinchazos contra rivales que no se puede pinchar jamás de los jamases, y aquí hay que señalar claramente al Real Madrid, ¿vale? O sea, felicitaremos al Barça porque está haciendo una grandísima puntuación, que va a ganar la Liga merecidamente, sin un juego brillante, todo se ha dicho, pero aquí hay que meterle palos al Madrid a destajo, porque el Madrid está haciendo una Liga de vergüenza, y no puede ser que a dos meses y medio, o tres incluso, de acabar la competición, el Madrid esté sin ningún tipo de opción de conseguir el título y a una distancia absolutamente sideral, repito, en una Liga mediocre. Yo creo que el Madrid tiene plantilla para, por lo menos, repito y reitero, estar a la par del FC Barcelona en cuanto a puntos. Repito, es difícil superar los puntos que tiene el Barcelona porque está haciendo una grandísima puntuación, pero por lo menos a la par, y no estar a 13 puntos como los que estamos. Así que, señoras y señores, yo replantearía el mensaje que se está lanzando desde el chiringuito, que es de meterle palos al Barcelona, que merece palos, sobre todo por su rendimiento en Europa, muchísimos palos además merece, pero aquí hay que darle palos al Real Madrid, que la Liga que está haciendo no se puede consentir, ¿vale? Estamos hablando de la Liga Española, repito, una Liga arruinada al 95% por tirar por lo bajini, porque realmente el único club con disposición para fichar decentemente es el Real Madrid. Hoy el Barça ya veis que ha tenido que vender patrimonio para poder fichar, porque si no, no hay manera, es así, ¿no? Así que, señores, hay que espabilar, hay que dejar de buscar excusas, hay que centrarse en nosotros mismos, y luego ya el Barça si hay que criticarlo porque haya motivos para criticarlo, pues habrá que criticarlo evidentemente, ¿no? Pero, señores, hay que mirarse al espejo primero de todo.